Vamos al Monumental, pasó absolutamente de todo, desde la inauguración del nuevo Monumental, desde el homenaje que no fue a los campeones del mundo, porque se hizo rapidito para que pase lo menos rápido, lo más rápido posible la imagen de Pasarelle, por las dudas que no sirve a nadie. Por lo menos eso es lo que me pareció a mí. Ahora lo vamos a estar repasando y hay un partido buenísimo porque tiene un montón de cosas. Primero por lo que es el partido, segundo por las tremendas polémicas, no se lo pierdan, hay mucho para ver con gran ingerencia del bar, Gustavo. Sí, señor, Mati Pelillón y Gaby Pereira estuvieron armando el informe. Domingo por la tarde, explotado el Monumental, el día de la presentación del nuevo estadio y claro también, de la presentación de De Michel y la gente con un calor de locos se refrescaba y así vivía el nuevo estadio. Es la octava maravilla. También vamos a estrenar el hermoso estadio que tenemos acá, mientras a los otros se les cae en la tribuna, nosotros estamos estrenando en el estadio de puta madre. Qué orgullo se, hincha de River. Mirá lo que es este estadio. Hoy la gente de River estrena en el estadio con butaca nueva y De Micheli sentado en el banco de suplente. Vamos a ver qué pasa con toda la gente de River que va a alentar. Muy bien lo hace el amigo y mientras tanto, claro, empezaba el homenaje a los campeones. Aparecían los jugadores de River en el plantel de Escaloni. La gente se emocionaba al ver a Julián Álvarez, a Enzo Fernández, a Pesela y a Montiel, entre otros. Preparado el cotillón. Todas las imágenes de los jugadores de River. Tuvido también Messi, ¿por qué no? Referente de la selección. Enzo Fernández, todos con la copa. Michelis, bajo las escaleras, a nudo, empieza a ingresar al nuevo monumental. Gracias, campeones, dicen. Las banderitas. Amani, el homenajeado. Y el buen abrazo entre De Michelis. Invito a conocidos de la selección. Micho sigue saludando. Abrazo para su hijo, para Bastian. Sentadito ahí al lado del banco, el de TRC, ¿eh? Eh, lo bancamos, eh, eh, de la casa. De Michelli le deseo todo el éxito del mundo. Lo vamos a apoyar siempre, el mundo millonario, como lo hicimos con Gallardo. Sí, ahí va a bancar a Martín, es lo que vamos a hacer. Pero Gallardo siempre presente. Hay que darle confianza porque es de la escuela de River y, bueno, hay que esperarlo, hay que esperarlo. ¿Por qué de River? Es de la cuna de River. Yo creo que extrañar a los muñecos lo vamos a extrañar todos los años. Pero demuestra que tiene ciertas cosas que nos gusta al hincha de River de Michelli. Pero claro, el gran tema de la semana en River era la vuelta de Daniel Alberto Pasarela al Monumental. Allí al lado del Pato Filiol, con su característico buzo del 78, pisaba nuevamente el Monumental. Diez años después, su presencia generó una grieta en los hinchas de River. Pasarela, botón, vos sos hincha de boca, la puta madre. ¿Qué te parió? Pasarela, ni vengás acá. Esto es fiesta de River de Argentina. Vamos, Pasarela. Dejá lo pasado. ¿Vos lo aplaudés? Por supuesto. Yo lo viví. El mejor 6 que tuvo River. Yo voy a reazonar como Pasarela jugador, no como dirigente ni presidente. Como jugador es el mejor número 6 que viene al fútbol argentino. Como dirigente, para mí, ni olvido ni perdón. Yo no lo voy a aplaudir. ¿Yo? ¿A Pasarela? Sí. El Káiser primero, querido. Todo corazón. No, por favor, señora, no, por favor. No, querido, no, estás equivocado. Vos lo defendés. Sí, señor, porque yo sé que él no nos mandó a la B. Ya sabemos quiénes, lo saben todos y son todos hipócritas. A vos te perdona porque sos un chico, no lo viste jugar y no sabés que es el único 6 del mundo mejor de todos que hizo 99 goles y que fue el capitán de la selección y campeón. Respeto lo que dice ella porque yo tengo una edad, tengo 26 años, no lo vi jugar. Vi videos, lo respeto, pero bueno, a mí me tocó la época más horrible, lamentablemente. A no putear al que no tenemos que putear, lo ignoramos, que ni sabemos quién es. Pasó un caradura, Daniel. Ni olvido ni perdón, Pasarela. Le hiciste mucho daño a River, loco. En River no te queremos, no sé, a algunos quizás sí, pero yo no me olvido lo que hiciste. Pasarela mostró nuestra camiseta. Respeto la camiseta. El que nos mandó a la mes fue Aguilar. Indiferencia de mi parte. Yo creo que fue un gran jugador, pero como dirigente, bueno, ya lo saben todos. Yo en mi caso, ignorarlo. Como que pase, como que no existe. Aplaudido, porque estamos jugando como jugador, no como... Respeto, respeto como jugador. Ya pasó, ya pasó. Esto es River, acá venimos a inaugurar la cancha, no se clausula nada. Fue un gran director técnico, sacó grandes jugadores, fue el Kaiser. Lo otro es otra cosa. Pasarela no corta ni pincha, ya está, Pasarela. No podemos recibir a Pasarela en River. Estoy totalmente en desacuerdo. Hoy a Pasarela lo vamos a putear porque es lo que se merece. Me saco el somero como jugador con Pasarela, pero acá no puede venir nunca más. Ojalá que no lo reciban mal, aunque se lo merecería recibirlo mal. Nosotros agradecemos como jugador, como todos, pero vos no podés venir acá. Vos no cagaste, no estás puesto de todo lo de River, Pasarela. Picante y dividida la cosa en la previa, pero lo cierto es que en el estadio... ¡Es el favor, es el favor, es el favor! ...y gente cantando por el equipo en ningún momento. Hubo reprobación, como tampoco, por supuesto. Aplausos, así se dio el homenaje a los campeones con Pasarela. Volviendo al Monumental, luego se retiraba y arranca el juego, claro. Aparece de Michelis con buena pincha y River. Intenta encontrar conexiones, pero el arranque está complicado para el equipo del Micho. No podía Nacho Fernández, tampoco Borja. Y miren, activo de Michelis. Apeno gesto, sí, así. Y aparece Belón para el gol de Argentinos, pero rápidamente es anulado. Por eso Milito llama al cuarto árbitro de Chenique y le empieza a hacer con el dedo. Vayan a revisarla porque me parece que fue gol, claro. Al principio parecía que cobraba, que la pelota había salido en el centro de Cabral, pero terminan cobrando posición adelantada. Allí, Belón, así trazaba la línea el VAR para demostrar que había posición adelantada. El gol era anulado, lejos de quejarse. Milito se mete a la cancha y tiene que recular, pero ¿por qué? Claro, para jugar con Villalba había mucho para corregir. Y River seguía yendo. Otra vez paradera protagonista del primer tiempo, engancha para adentro, pasa entre líneas. Quería la conexión con Solari, no llegaba esa pelota, se lamentaba la gente. También de Michelis en el banco, que por momentos se concentraba, lo vivía tranquilo. Y claro, cerquita lo tenía Bastian, a su hijo de 13 años. ¿Qué sentiste al estar ahí? Estaba muy emocionado, todos los hinchas, la pasión. Estaba muy feliz. ¿De River de la cuna? ¿Cómo va? 42 minutos del primer tiempo y atentos a la posición ahí, al fondo en la línea. Leaba a los que parece partir en posición adelantada, después le cobran falta por el empujón que recibió el delantero. De ese tiro libre, centro al área y el cabezazo de Kevin McAllister para poner el 1 a 0 en el Monumental. Estallaba el banco de Milito, pero el técnico va a hablar con Villalba otra vez, así lo marcaba. Pedía el centro McAllister, perfecta rosca de Torren y espectacular cabezazo del defensor para el 1 a 0. Ahí, ahí, ahí la pediste antes, se ve en la transmisión, un cabezazo de palomita. Uno siempre le trata de marcarle a los compañeros que patean, Miguel tiró un centro perfecto y bueno, yo fui con la vibra positiva de siempre y me salió bastante bien. Y atentos porque mete festejo especial que está jugando al tenis. Antes del partido hablé con Fran Cerúndolo, un tenista, hincha de River, me dijo que venía a la cancha, no te hagas el vivo, me amenazó y después bueno, le dije, bueno, si hago el gol, va para gol festejo. Arriba, argentinos en el Monumental, la cara de Demichelis, lo dice todo en el cierre del primer tiempo, River va con Solari, con Paradela, no hay conexión con Borja. River no podía aparecer en un primer tiempo complicado, miren a Demichelis otra vez, la presión, vamos, vamos, Pablo, 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 los gritos. Mejor nos vamos al entretiempo y nos refrescamos como la gente de River que así lo vivía. Metemos en el interior de la tribuna mientras mojaban a todos, Rojas a la cancha, Barco a la cancha, fuera Liendro y afuera Herrera. Metía mano de Michelis, pero argentinos volvía a empezar mejor, bomba de Villalba al ladito del palo de Armani. Y atención porque en minuto y medio del complemento Rojas ya demuestra que estaba bien para entrar. Rapalini, pasando uno y dos en el camino, después recibiendo la falta y de ese tiro libre, dos minutos del segundo tiempo. El centro por la derecha, parece un sopedes en el área, cae el Rapalini y dice penal para River. Pero atención porque después del centro de Barco vemos que no parece haber contacto con el volante de River que cae. Rapalini cobra y la sonrisa de Enzo que parece darnos un guiño. Atención, Borja para cambiarlo por gol y a cobrar River, empata uno a uno en el segundo tiempo. Destallido de la gente en una de las plateas del Monumental. Pero atención porque minutos después Borja hace un gesto de cambio al banco. ¿Qué le pasó al colombiano? Claro, se agarra ahí atrás. Es que al final de la pierna derecha la cancha, el venezolano Rondón, tremendo patadón de Enzo Díaz. Sobre Ábalos, recibía la amarilla y atención porque se viene Casco a pura velocidad. Va con Rondón por adentro, solo Sonari, solo Sonari, le llega la pelota, se saca de encima a Lancilota. Y sobre la línea le sacan el gol, después cobraban posición adelantada. Pese a que la gente se agarraba la cabeza, Argentinos va a responder con esta pelota por derecha. Cabrera levanta la cabeza, centro para Ábalos. Y surgen Zodíaz para cortar y sacar para el millonario, que seguía buscando el triunfo. Y ahora yendo por izquierda con Barco, mete el centro. Hay un robote para Callister, el Monumental pide penal, pero Raffalini dice, siga, siga. Y Barco sigue, cambeteando, encarando, desequilibrando. Pelota para Rondón, Rondón para Sonari, tiene el gol. Después que se la pinchan al ex Colo Colo. La gente se agarraba la cabeza, pero enseguida, diciendo que los manos no lo pedían penal. Y el bar lo llamaba a Raffalini justamente para ver la mano de McAllister. El amigo la ve en la repe, claro, el escenario dice, es penal. Y sí, efectivamente, la mano está ampliando el volumen, es penal para River. Eso es lo que decide Raffalini. La gente festeja. Y claro, el amigo lo seguía marcado, ya lo vimos. Y atención, porque va Barco para el gol. Y a cobrar River, en 25 minutos del segundo tiempo, daba vuelta a la historia. Y así deliraba el Monumental con el gol de Barco para el 2 a 1. Y el millonario que seguía buscando, atención, ferrea Rondón en el área. Y acá Paradera va a buscar, y recibe un tremendo patadón de Cabrera. No cobraba Raffalini, sigue el juego, y Argentinos va a buscar el empate otra vez. La subida por derechas de Cabrera. Centro al segundo palo, no puede Ábalos. Le va a quedar a Rodríguez que saca la bomba de zurda. Se termina yendo por línea de fondo, ahora por arriba. A 4 del final, cabezazo de Ábalos, le queda redondo. Abajo del arco, increíble lo que pierde. La gente de River ya estaba empezando a celebrar. Faltaban 20 segundos para el final del partido. Saque largo de Armani. Devuelve de cabeza a Argentinos. Ábalos la mete arriba. Y Heredia se va a salir, y solo con Armani la pica. Herrera termina empujando. Y escolta a Argentinos. Pero el asistente levanta la bandera. Milito no lo puede creer tampoco los jugadores. La repetición de la televisación parece demostrar que Heredia está en la misma línea. Cuando partía después, definía de gran manera. Herrera aseguraba. Lo cierto es que el VAR empezaba a revisar la jugada. Milito hablaba con el cuarto. Los hinchas de River con el suspenso en la cara. Esperando la decisión. Que llegaría, después de esta carita de Milito que lo miraba, a Rappelini como diciendo No me lo vas a cobrar, ¿no? Lo cierto es que se cobró offside. Y River terminó ganando 2 a 1 en el Monumental ante Argentinos en un partido lleno de polémicas. Hoy lo que te puedo decir es que nos sentimos indignados y con calentura. Me quedo con la reacción del grupo. Yo se lo dije a los chicos. Empezamos a ganar este partido contra Argentinos el domingo, pos derrota. Me imagino que se van con bronca, caliente. Recontra caliente. Lo único que podemos hacer es creer en el VAR porque supuestamente llegó para darle justicia al partido, al juego, al fútbol. Y la verdad que en el momento no te pones a pensar que el árbitro se va a equivocar. Respecto a las polémicas, te digo la verdad, no las vi, Sebastián. Y aunque alguna vez vea alguna polémica positiva o negativa de los árbitros, me vas a escuchar hablar poco y nada. Se vio claramente lo que pasó dentro de la cancha. La verdad que sí, estamos re calientes. No es la primera vez que nos pasa. Hay que seguir luchando contra quien sea, ¿no? A veces las cosas se dan. Hoy, lamentablemente, por cosas ajenas a los futbolísticos, siento que se nos escapa un granísimo resultado en un contexto y una cancha difícil. Por lo que tengo entendido, no pasaron ni la repetición en la televisión. Ustedes me dirán, ¿entendés? Tengo el recuerdo del partido que se va a Gallardo contra Central, que hicieron lo mismo. Último minuto, gol de Central y anulan un gol, no pasan ni la repetición del VAR por la televisión. Para mí el segundo penal sí es penal. Para mí la duda está en el primer penal. Después, no sé si el gol nuestro del primer tiempo de Verón también. Y obviamente la última jugada. River es un granísimo equipo, tiene muchísima jerarquía, pero creo que ni ellos deben estar contentos de ganar de esta manera. Indignado la Ancilota porque además a Argentinos les jugó de igual a igual a River. Y fueron varias situaciones en contra de Argentinos. Yo entiendo, ya saben lo que opino del VAR. Lo que pasa es que estas situaciones así, chiquititas, tienen que ser cobradas igual. Y acá, el tema es que acá vamos a dudar todo el tiempo de cómo se pone... Porque uno ve la imagen y dice, no es offside. Sin embargo, después te ponen la leñita y es offside. Bueno, realmente es complicadísimo. El tema es que fue recontra polémico. Porque tuvimos muchas jugadas y las mayorías todas en contra de Argentinos Juniors. Así que es un tema que va a seguir mañana y toda la semana. Sí, entiendo que las polémicas es lo que llama, donde van los focos. Fue un partidazo. Como el de Tigre y Racing. Bueno, este fue igual, de palo a palo. Parecía que el calor no afectaba a los jugadores. River está buscando, parece encontrar por momentos. Lo pierde en otros tramos del partido. Pero el partido que hizo Argentinos en el Monumental fue espectacular. Seguramente será uno de los protagonistas de este torneo del equipo de Milito.